Pues Antonio ha estado escuchando, pero más me gustaría de una vez que entrara al foro para que sepa todo lo que ha hecho mal, inclusive no solamente moralmente, legalmente, y aparte lo sigue haciendo. Entonces es importante que lo pasemos por favor, producción, al foro. Antonio, papá de Lisbeth. Adelante. La verdad yo no sé por qué Dios me castigó teniendo una niña, cuando yo, mi mayor anhelo en toda la vida, había sido tener un hijo primogénito hombrecito. Si es verdad, a mi hija yo le quité a mis nietos porque siempre ha demostrado que es una inútil, incapaz de salir adelante. La verdad yo no sé qué sería de mis nietos el día de hoy, quizás serían unos viciosos, unos no nadie, por eso se los quité. Bueno Antonio, para mí era bien importante a pesar de que usted estaba escuchando lo que dijo nuestro abogado y nuestra psicóloga, pues que usted está aquí presente para que tenga el conocimiento de que está cometiendo delito tras delito, tras delito, pero además, o sea, ¿qué es eso? Todo eso que está diciendo, no le da pena expresarse así de su hija. Es su hija primogerita, es la primera, ¿cierto? ¿Y a raíz de ahí usted se fue a beber como para auto-lastimarse, flagelarse porque nació una niña en lugar de un varón? Toda ilusión de un hombre cuando va a tener un hijo primogénito siempre quiere que sea macho, que sea hombre. No puede usted generalizar porque no puede hablar por todos los hombres, por ejemplo Andrés Tobar está feliz porque tuvo una nena y de hecho él desde que estaban embarazados, Maite y él, siempre dijo, es que mi sueño siempre fue ser papá de una niña, y hasta le tenía el nombre que obviamente se lo cancelaron porque finalmente se llama de otra manera, ¿no? Pero, ¿por qué usted dice que todos los hombres? Mi sueño era tener un niño. Ah, bueno, su sueño, pero si nació una niña, ¿qué no le basta a usted como padre decir, mira, nació sana, está perfecta, es mi sangre, aparte era la primera hija, digo, vendrán otros hijos y tal, fue así que tuvo dos más y son varones. Yo no la quería, la verdad. ¿No la quería o no la quiere? No la quiero, nunca la quise. Yo quería un hijo primogénito, desafortunadamente yo me fui a emborrachar el día que ella nació. ¿La he tratado mal? Sí, pero ella se lo ha ganado porque nunca ha sido una buena mujer, no ha servido ni para tener a sus parejas. A ver, ¿por qué según usted se ha ganado que la trate mal por ser mujer? Pues el hecho de ser mujer ya merece que seamos tratados de diferente forma o agresivamente. No tuvo una buena educación, siempre andaba chillando por todo, lloraba. ¿Quién es el responsable de dar la educación? En la casa su mamá, yo estaba trabajando, en la casa era su mamá, yo estaba trabajando. ¿Y a la mamá también la golpeaba usted? En ocasiones nada más, temporalmente, cuando tomaba antes yo tomaba mucho, ya no tomo tanto como antes. O sea, ahora ya no la golpea, antes sí y hasta la mandaba al hospital. Eso fue nada más una que otra ocasión esporádica. Suficiente como para que hubiera ido a dar a prisión. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo nadie denunció, porque si la señora no tuvo las agallas y el valor para ir ante las autoridades y denunciar lo que estaba viviendo, Mario, pues cuando menos en el hospital debieron haber dado seguimiento a las condiciones en las que llegó la señora, ¿no? Sí, lamentablemente este tipo de casos se les invita a denunciar. No se puede obligar a denunciar y, bueno, los hospitales no tienen los mecanismos a veces para apoyar a los pacientes que llegan con este tipo de actos de violencia. Siempre se les invita y hay ministerio público itinerantes, pero el problema es que hay muchos casos de mujeres que les causa un sentimiento y llegan a desistirse de la denuncia y ya no procede. Y es un gran porcentaje de casos. Entonces, si se le motivó a que lo hiciera y ella decidió no hacerlo, el ministerio público tampoco puede proceder. Claro. Fíjate, suena como a barbarie, Adriana, público, este, el hecho de que una mujer, una mujer, y estamos hablando del caso específico de Lisbeth, bueno, de Lisbeth y de su mamá, Andrea, también. La mamá, por el simple hecho de haber dado a luz a una mujer, fue golpeada y mandada al hospital. Claro. Fíjate nada más. Cuando yo creo que hace falta muchísima información, demasiada diría yo, y vamos a ponerla al alcance de todos ustedes para que sepan, caballeros, que los cromosomas que definen el sexo de una persona están en los espermatozoides, es decir, el hombre es el que define el sexo del hijo. Por lo tanto, la mujer no precisamente es responsable, genéticamente hablando, de dar a luz un niño o una niña. Son ustedes los que lo definen, ¿lo sabía? No, no lo sabía hasta ahorita. Pues entonces le hace falta cultura, señor. Hasta ahorita se está dando cuenta, y además, hasta ahorita se está dando cuenta toda la violencia que ha ejercido, no solamente en su esposa, sino también en sus hijos, Lisbeth, yo sé que también, hasta con Marcos, yo dije, bueno, se trata de un caso de misoginia. Yo todo lo hacía por educarlos. Ah, ¿lo educaron a usted a golpes? Sí. ¿Sí? No muchos, pero sí. Entonces, ¿no le sirvió? Fíjese, porque si a usted lo educaron a golpes y no le sirvió porque no hace lo correcto, entonces, ¿por qué usted repite ese patrón? Porque un golpe no hace mal a tiempo, es para corrección. Yo no sé si hace mal o hace bien, bendito Dios, no fue lo que yo recibí por parte de mis padres y de mi familia. Pero si usted cree que un golpe corrige, le voy también a corregir a usted. Quien realmente corrige a personas como usted o a personas violentas es la cárcel, ¿ok? Y si sus hijos están mostrando conductas agresivas, inadecuadas y demás, tiene que buscar otras vías, como por ejemplo la inteligencia, apelar a su inteligencia y no precisamente a levantar la mano, ni mucho menos a ser agresivo con las personas. ¿No ha cometido ningún delito? Sí, sí ha cometido varios. Voy a pedirle a Mario que le explique cuántos delitos ha cometido. De entrada, por haber registrado dos nietos, que no son sus nietos, como si fueran sus hijos, sin avisarle siquiera a su hija, o aunque le hubiera avisado, al final del día son 30 años de prisión, 15 años por cada uno. Ella estaba capacitada para educar a los niños. Esa no es una cuestión que justifique el delito que cometió. Por ser mujer, mi papá me robó a mis hijos. Increíble. Siglo XXI. Mucho hemos avanzado y ganado las mujeres para recibir respeto, no solamente de nuestros derechos, sino tener igualdad de condiciones en muchos aspectos, Adriana. Pero seguimos igual o peor que antes cuando se trata del machismo. O sea, como que siguen tratando siempre de mantenernos controladas, ¿no? Sí, este patrón de conducta machista, como bien lo dices, que tiene esta idea de educar bajo los golpes, en lugar de educar bajo la razón, bajo los hábitos, las rutinas, el ejemplo, la realidad es que pues sí vemos que sí genera daños, ¿no? Esta idea de un golpe a tiempo es mejor que años de sufrimiento, pues es muy contradictoria, porque la realidad es que la violencia lo único que genera, pues son muchas emociones complejas, muchas dificultad para tener una identidad sólida y obviamente esto se va a reflejar en conductas que a vista de los padres, pues son conductas indeseables, porque una persona que vive amenazada tiene un sistema de alerta todo el tiempo en estas reacciones de temor y el temor no nos permite pues ser asertivos, no nos permite dar respuestas en el momento y entonces, claro, a los ojos de alguien que está esperando una respuesta pues más congruente, a veces como más adulta, incluso de los niños, pues no la vamos a obtener. Entonces se vuelve esta dinámica, este círculo vicioso de no me das lo que yo espero, te tengo que educar y cuando esta visión es con los golpes, pues se vuelve a generar la misma dinámica en la que, claro, acabamos teniendo reacciones de sumisión porque es mejor no movernos y no hacer nada antes de arriesgarnos a tener un golpe o un maltrato nuevamente, entonces pues no es la solución porque nos da todo el efecto contrario. Claro. Gracias. 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 Gracias.